Los minerales que nosotros vamos a hacer, es muy sencillo, esos dos minerales que nosotros vamos a hacer, uno de ellos se llama agua de vidrio, uno de ellos se llama agua de vidrio. Ingredientes del agua de vidrio, ingredientes del agua de vidrio, ingredientes del agua de 800 gramos de ceriza 400 gramos de cal el agua de lirio que nosotros vamos a preparar esa agua de lirio es muy rica en silicio por eso se llama lirio el nirio es silicio esto es el silicio en química el silicio es una S y tiene una I esto sería el símbolo del silicio una S y una I el símbolo del silicio estamos ahora en clase de química y la clase de química me dice que el símbolo del silicio es la S y la letra I significa silicio ¿cuál es la función del silicio en las plantas? el silicio en las plantas equivale al hierro en la construcción el hierro en la construcción no ¿qué me da? el hierro en la construcción me da es la estructura es la estructura es la estructura flexibilidad tiembla no se cae resistencia entonces el hierro en la construcción da flexibilidad resistencia y estructura hay una estructura columnas, vigas hay unas estructuras adentro el hierro el hierro es responsable por estructura resistencia y flexibilidad ese es el papel equivalente del silicio en las plantas el silicio en las plantas es estructura flexibilidad y resistencia eso hace con que los árboles cuando ventean no se quiebre son flexibles son resistentes y le da estructura al árbol el agua de vidrio que vamos a hacer ahora el agua de vidrio que vamos a hacer aquí ahora le da estructura flexibilidad y resistencia al café el agua de vidrio al darle resistencia flexibilidad y estructura al café me permite que sea menos atacado por insectos masticadores entonces la receta del agua de vidrio 800 gramos de ceniza 400 gramos de cal eso es la idea ahí está agua de vidrio y 10 litros de agua hirviendo entonces Arlen y Milton ya tienen la ceniza 800 gramos de ceniza 400 gramos de cal 400 gramos de cal se mezclan en seco se mezclan en seco y aquí va sacando los 10 litros de agua hervida bien hervida y se coloca y se va revolviendo y ahí tengo el agua de vidrio esta agua de vidrio esta agua de vidrio 800 gramos de ceniza 400 gramos de cal y 10 litros de agua hirviendo me forman el agua de vidrio se deja reposar ahora miren lo que les voy a decir una novia aquí yo puedo colocar yo puedo colocar 25 a 50 gramos de boras ¿de qué? boras boras repito el agua de vidrio va muy bien así ¿cómo es la receta del agua de vidrio? boras 800 gramos de ceniza 400 gramos de cal y 10 litros de agua hirviendo 10 litros de agua se revuelven en seco en seco la ceniza y la cal inmediatamente se le coloca y se deja en reposo a estos 10 litros de reposo le voy a agregar más 90 litros de agua más 90 litros de agua calma, calma esa agua de vidrio la voy a aplicar en todos los cultivos vía foliado en el café me controla la mayoría de las enfermedades del café porque aumenta la resistencia de la hoja del café contra insectos masticadores porque le da más dureza a las plantas entonces repitiendo la receta 800 gramos de ceniza 400 gramos de cal 10 litros de agua hirviendo se revuelve se deja en reposo y se puede mezclar en 90 litros de agua aplicación foliar o resistencia de enfermedades de café pero hay un nuevo truco este nuevo truco ¿en qué consiste? en que cuando esté ya todavía esto caliente yo le puedo agregar 25 o 50 gramos de ácido bórico o boras aquí tengo ácido bórico y boras entonces el boras es una sal estoy colocando y tengo entonces el caldo agua de vino enriquecido con silicio ¿qué pasa cuando yo le coloco silicio al agua de vino? entonces cuando le coloco boras al agua de vino resumiendo tengo 800 gramos de ceniza 400 gramos de cal 10 litros de agua hirviendo revuelvo desde reposo y puedo aplicar con 90 litros más de agua aplicación foliar contra el control de patologías enfermedades en el que yo el café le da mayor resistencia las hojas quedan más gruesas la mina foliar pero al agregarle 25 al agregarle al agregarle 25 50 gramos de ácido bórico boras aquí las cosas mejoran el boras va activar el silicio lo mejora y al mejorar el silicio el silicio mejora con el calcio boro silicio calcio pero si tengo calcio las paredes de las plantas la pared celular son más resistentes entonces hace más eficiente el nitrógeno al hacer más eficiente el nitrógeno hay mayor eficiencia del magnesio al existir mejor eficiencia del magnesio hay mayor asimilación de fósforo al existir mayor asimilación de fósforo voy a tener mayor unidad de transformación carbonada más granos más hojas y al existir más hojas más granos va a activarse la asimilación del potasio al asimilarse la asimilación de una forma fuerte del potasio hay mayor llenado de fruto al llenar más el fruto hay enzimas hay caroteros hay coloración hay pigmentación de la calidad del café miren entonces la secuencia que hay bolas silencio calcio nitrógeno magnesio fósforo hojas granos potasio caroteros coloración calidad del café en un caldito que estamos haciendo aplicación estos 10 litros en 90 litros de agua aplicación foliar de preferencia a final de la tarde entonces estamos en un cliente y la nutrición como el mecanismo de defensa de las plantas frente a las patologías ahora vamos a aprovechar que tenemos agua y viento y vamos a hacer otro caldo se llama caldo de ceniza vamos a hacer otro caldo ahora entonces borrón y cuenta nueva vamos a hacer ahora miren fue tomar no está allí vamos a hacer otro caldo y el caldo que vamos a hacer ahora se llama caldo de ceniza ingredientes del caldo de ceniza ingredientes del caldo de ceniza 100 litros de agua hirviendo en 100 litros de agua hirviendo voy a colocar 8 kilos de ceniza y en esos 100 litros de agua con 8 kilos de ceniza voy a colocar de 2 hasta 4 litros de jabón líquido o jabón de lavar ropa si no tengo jabón líquido que ya hay una ventaja en Colombia que ya existe jabón líquido de lavar ropa puedo utilizar jabón que tiene barra de lavar ropa y lo pico bien finito los rayos y lo coloco primero coloco el jabón está entiendo el agua ahora coloco el jabón de 2 hasta 4 litros entonces colocamos el jabón colocamos el jabón colocamos el jabón y no lo batimos porque si yo mato esto aquí ¿qué pasa? se me forma mucha espuma entonces no es bueno que puede mucha espuma entonces aquí tenemos el jabón líquido una vez que el jabón esté bien disuelto y la arena esté haciendo hervir bien el agua vamos a proceder a colocar una buena ceniza entre más entre más entre más blanca la ceniza se llama energía y entre más blanca la ceniza se quemaba mejor más potasio tiene los dos principales ingredientes de la ceniza los dos principales ingredientes de la ceniza son silicio y potasio si yo coloco ceniza en el agua no se disuelve la ceniza va profundo y el agua me queda clarita arriba entonces ¿cuál es el papel de jabón? unir con el mercado el silicio y el potasio esa es la función del jabón pero ¿cómo? hirviendo ¿cuánto tiempo va a hervir? 15 minutos y entonces ahora tengo el agua el jabón ya se disuelve y ahora coloco la ceniza colocamos la ceniza y tenemos el caldo ceniza ahí tenemos la ceniza ¿cuánto voy aplicando el caldo ceniza en el café? de 3 a 5 litros por ciento ¿para qué me escribe esto? ayer había una preocupación y varias veces me lo he manifestado ayer me hablaban de la fumagina me hablaban de las cenizillas me hablaban de la hormiguita me hablaban del pulgón bueno este caldo controla pulgón bosca blanca cochinillas la disuelve y las controla ¿cuánto van a utilizar? de 3 a 5 litros por 100 litros de agua combate cenizillas combate fumagina combate principalmente pulgón y mosca blanca del frijol mosca blanca en fumagina entonces con las cenizillas fumagina aumenta la resistencia de las plantas con enfermedades y controla principalmente pulgones y mosca blanca muy bien le voy a contar una anécdota un productor que me llamó desesperado porque tenía todo su tomate lleno de esa mosquita que le llaman mosca blanca me le agregamos la mosca pero permitamos que se llame mosca blanca entonces era blanco blanco esa mosquita la mosca del frijo desesperado ¿qué hago? le recomendé tanto ceniza pero que he preguntado con él porque decía yo quiero que de forma inmediata me controle la mosca blanca agua entonces quede preocupado y le dice a él José haga lo siguiente haga el preparado ceniza va a aplicar de 3 a 5 litros en 100 litros pero hago un poco en el agua al día separe 10 litros disuelva un kilogramos de harina de frigo y haga un tipo de almidón una vez que haga ese almidón lo mezcla con el resto 3 litros los otros 90 litros y un kilo tiene harina de frigo y usted hace una harina encima de almidón y todo esto lo mezcla lo aplica apenas se seca el caldo ¿qué hace el almidón? ¿qué hace el almidón? albiola las alas y mata los insectos ¿viste la mujer fácil controlar la mosca blanca de este agricultor en una trampa sencilla utilicé un método mecánico y coloqué en el cultivo silicio potasio o resistencia controlé fumagina cerecilla pulgones y mosca blanca y de forma inmediata se controló porque los insectos ya no pueden volar porque quedaron inscritados porque se secó y el almidón ya no permitió sencillo esa mezcla sencilla está libre de veneros usted lo hace no lo compra si compra algo es muy barato usted domina y usted tiene el poder en su mano el poder de dominación no está en la caja de la cooperativa de la iglesia el poder está con usted se llama biopoder en las manos de la gente las mujeres del campo los hombres todos los niños toda la gente del campo con biopoder campesino usted ya con esa ¿sabía que no hay miedo? al hacerse ese amigo va a ser colocado a los insectos y ellos se pegan con los insectos ¿listo? va a ser muy intoxicados no contamina agua queda con un poquito más de ingeniería del café de bolsillo y está en su región compartiendo algo más sano eso es la idea entonces el caldo de ceniza va a abrir solamente 15 minutos se baja y ya lo podemos guardar 5 meses 6 meses un año lo podemos guardar y usted tiene su propio peor preparado en su casa ¿conocen ceniza? ¿conocen ceniza? ¿conocen agüita? ¿conocen cal? ¿conocen todo? ¿conocen jabón? tengo una ropa ahí está todo muy bien hemos hecho hemos hecho tres ejercicios una la revolución cuatro la productividad de la opción de la microdilovía caldo agua de milho caldo de ceniza cuatro ejercicios cuatro ejercicios siempre he hecho ahora en la tarde vamos a continuar con unos cinco ejercicios más vamos a hacer más ¿quieren más pláticas? sí sí, sí ¿o ya se quieren ir? no ¿alguien me decía que usted ya se quería ir? no ¿qué hacen aquí? son tempos ya quieren ir ¿me gustaría ir a ver más cuantos ¿no? sí ¿o cinco? sí 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 pero le dije como están tan aburridos y aburridos me dijeron que están aburridos ¿para concentrar? cuidado una vaca que le gusta el concentrado muy bien entonces vamos a comer algo vamos a comer algo y comenzamos inmediatamente eso es comiendo y vamos a hacer más prácticas vamos a comer también vamos a comer vamos a comer vamos a comer